Una agrupación, unificado, en distancia, vieja, pirata Morgan Jr., médico del pirata Morgan. Y como capitán de su bando, el amor señor de los siete mares, hoy por hoy, el mejor luchador del mundo, la leyenda vigente, el pedro malo de la lucha libre, ídolo entre ídolos, grandes entre grandes, con ustedes, el mejor luchador del mundo. ¡El pirata Morgan! Y no le gusta que le digan suegro. ¡Suegro! 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 ¿Qué cabrón te gusta, mis hijos? ¡Escuchen a mis hijos! ¡Ah! ¡Por morgana, ¿verdad? ¡Ah! ¡Aplántenle, mis suegros! me emocioné señoras y señores por la esquina contraria representando al bando de los técnicos llegan al festejo más grande de la lucha libre en el sur de California y la Unión Americana este otro bajo al vida para el mundo la familia real hace acto de presencia porque viene al deleje de chicos y grandes concede el Hijo de N.A.P.A. 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 J.A.P.A. y como capitán de su lado del aplastado de todo México la Unión Americana el orgullo de todo Coahuila Monterrey lo arrojó el luchador número uno de los pesos completos 100% original con ustedes Fede Alba La familia Real El reto y parece muy bien ¡Pirata! 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 Para que vean Roselia Parra Es más, ¿sabes qué? Quítate esa máscara y regalasela a gente más fuerte ¡Pirata! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡No se oye! ¡Viva, viva, viva! Guarda la venta porque no se oye. Mira, esa gente sabe de luchar y vamos a ver si grita más fuerte Eliapar o piratas. A ver, a ver, a ver mi gente, a ver mi gente, dos cosas nada más voy a hablar porque también ustedes se quieren ir y yo también me quiero ir. Nada más dos cosas, piratas, número uno, la gente te gritó y tú tienes que entregar esa máscara de tu puta madre. No seas pobre, cabrón, no seas pobre y si la vas a entregar, vas a aventarla así, te la agarres y voy a creer que la estás regalando, pero si te bajas y se la entregas a un cual de estos así nomás, fue porque ya te la compró, cabrón. A ver, demuéstranos que la vas a regalar, cabrón, pero no estás jugando por el público, cabrón. A ver, demuéstranos que la vas a regalar, cabrón, pero no estás jugando por el público. inmediatamente, chistes, govoros, cabrón, pero no estás jugando por el público, aside y sobre todo el público, no tienes quebergar la mano, ¿qué es lo que es lo que seque? Inmediatamente, no tienes que ver, por el público, no tienes que ver, pero no tienes que ver, Ahora sí, vamos a ver ¿Cuánta gente vino a ver a los piratas? Jamás uno Te voy a dar chance a que se tione a otro Se comió a todos Ese güey se comió a todos a todos los que te vinieron a apoyar A todos los que te vinieron a apoyar se los comió ese güey Una vez más ¿Cuánta gente vino a ver a los piratas? Ahora sí, pirata ¿Cuánta gente vino a ver a los parcas? ¡Hasta adentro, cabrón! Así que, mil piratas, yo y usted con el debido respeto que se merece ¿Para qué discutir? Si nos podemos romper la madre ¡No! ¡No! ¿Uh! ¡Fuego! 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 ¡Fuego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Atrás, un poquito más tarde, espacio para los luchadores. ¡Echale el juego! ¡Echale el juego! ¡Echale el juego! ¡Guapo! 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 ¡Echale el juego! ¡Echale el juego! ¡Se ope fantastico! ¡Guiché el juego! ¡Cállate! ¡يا los cuistas! ¡Echale el juego! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No se duele! ¡No se duele! ¡De perros! ¡Arriba mi cuerpo! ¡Arriba mi cuerpo! ¡Eres el pan! ¡Eres el pan! ¡Eres el pan! ¡Eres el pan! ¡No se duele! ¡Eres el pan! Diga atrás, pal! ¡Liga atrás! ¡Liga atrás! ¡Liga atrás! ¡Liga atrás! ¡ Tutti guapo! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos y con él! ¡Viva! 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 ¡Va! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!